¡A media vela! ¡A media vela! ¡Paradlo! ¡Frenad! ¡Y pelas! ¡A media vela, muchachos! ¡Venga, a media vela! ¡Detened el barco! ¡Y pelas! ¡Recoged todo! ¡Sin velas! ¡Sin velas! ¡Recoged todo! ¡Desplegad media vela! ¡Lo quiero todo! ¡A toda vela! ¡Deparado! ¡Cierto! ¡Fuego! ¡Ponedlo a media vela! ¡A media vela! ¡Venga, a toda vela! ¡A toda vela! ¡A por ese viento! ¡Aún no! ¡Y fuego! ¡A mi señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado con el lado de valor! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Listo! ¡Disparad! ¡Disparo mi dedo! ¡Y fuego! ¡Fuego! 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 ¡Venga, a media vela! ¡Fuego! ¡Les rocked! ¡Empregad media vela! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga rápido! ¡Fuego! ¡Venga orden! ¡A detenerse! ¡Encantámonos! ¡Sin perdón! ¡Un andanada! ¡Dame media vela ya! ¡Fuego! ¡Acubierta! ¡Listo! ¡Diparo! ¡Diparo! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Paparando en seco! ¡Todos abajo! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Destregad media vela! ¡Fuego! 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 ¡Volemos! ¡Volemos!